Sin Alicante, con unas putas manos en el aire de todo el mundo. ¡Hasta arriba, tío! ¡Naski, lo tienes! ¡Ya, ya! ¡Mano, que alicante! ¡Si estás acá, hermano! ¡Ok, Alicante, nos vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Cuál es arriba! ¡Ya, ya! ¿Cómo está Alicante? ¡Ya, ya! ¿Cómo está Alicante? ¡Ya, ya! ¿Cómo está Alicante? ¡Ya, ya, ya! Mira esa paliza que te veo y no te la han dado en tu vida. No sabes lo que es sentir a un hombre bueno encima. Ni uno de estos rappers sabe bien cómo está Alicante arriba. Voy a follarte el culo en toda la esquina. Este cabrón no puede competir conmigo. Voy a enseñarte que se hace el mejor flote aquí, mío. Te voy a follar este culo en este bordillo. Y voy a hacer que se te caigan de los llantes los dos ricos. ¡Vamos! Mira cómo el ritmo lo hago siempre bien. Paneco estilo siempre clave y con nivel. Yo soy el cabronazo que está en el primer cartel. Y tú eres un hijoputa que nunca ha tenido ni pena. Mira cómo luego suena el límite. Entonces esta mierda que yo suelto soy un príncipe. Yo no tengo el hilo pero sí controlo el títero. Yo no follo nunca pero mira rompo el crimen. Me empiezo y nunca paro. Voy a ser entrenado. Me ha tocado el flow, nunca perezo entrenado. Estás conviviendo contra el mejor flow que disparo. Y es por eso que hasta cuando callo, rapeo y te gano. Última. Mira cómo lo hago en este fuego. Yo me lo quiso, me lo como y me lo llevo. No vas a ganar esta batalla dando el pego. Mejor vete a la salida y ponte a contarme pa' qué. ¡Tiempo! Y río para Kahn. Oye, ni venazos. Suéltame eso ya. Rol tiene ganas, hermano, tiene ganas. ¡Una mano arriba! ¡Todo Alicante, una mano arriba! ¡Una 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 mano arriba! Pero aunque pasa Kahn. Quiere sonar, pata que eres un patán. Se fue de la red bull, no encontró el plan. Era una puta en el rap y churri era su patán. Se la vuelve este amigo. Lo siento sabes pero te ha de perdido. Has estado mucho tiempo escondido. No vuelve por sus fans, vuelve por su bolsillo. Porque bueno, se te pierde Eres el gran odio de Hulk Porque te encanta el verde Porque sabes que te como Vigiste por plata, pero Pablo me da plomo A ver si lo aprendes Lo siento, sabes que mi chido nunca ofende Porque yo no tengo piedad El pavo canta Y me canta cantidad Sabes que este pavo me come los huevos Pero bueno, yo me llevo el diploma Hace cuatro años que hay un grano en Barcelona Porque me la tope Solo en tu cabeza Un puto coche de choque Porque esto es tu el roque Voy a poner tu culito al lado del dede toque ¡Vigiste mi canto! ¡Vigiste mi canto! ¡Vigiste mi canto! ¡Vigiste mi canto! ¡Vigiste mi canto, ¿ok? Pues pónselo Yo te la tiro ¡Vigiste mi canto! Oh, yo 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 Escúchalo Oh, yo 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 Escúchalo Oh, oh, lo siento blon, tío Lo siento blon, tío Mírate la cara Voy a romparte tras esta pantalla Yo, si hace tres años Deje en las batallas Sidi, mírame, cabrón Ese vuelto tres años después Y tú ahora sí sigues sin haber ganado nada Eran dos patrones, cabrón, que no te enteras Cachenes, te dispara donde quieras Porque pa' competir contra el camp jamás tuviste que ser un cualquiera Un cualquiera, pero sabes, lo lamento Llegó tu tormento, yo soy memento Traigo cimientos, duro como el cemento Lo siento, por supuesto Yo no he ganado nada, pero al menos me presento Aprenda a contestar Sabes que yo vengo y que soy el all-star Yo te digo una cosa, amigo Di algo de mi persona porque estás batallando conmigo No, mira, lo hago elemental Voy a romper tu sucursal Ningún rapero compite contra el camp El blog no sería nada sin su Instagram No ganarías nada ni aunque fuese en el metal Cal, todo lo que suelto es superávit y carnal Lo pongo tan caliente que solo eres un fan Por eso todos tus colegas ganan la final nacional La final nacional, pero que te hice retrasado Eres un fracasado, estás osado, hermano Yo te he encuadrado Es donde lo elevo porque sabes, te la gano Su camiseta es futuro y él es parte del pasado ¿Por qué llego hasta la meta? Dime algo de mi persona, popo Es una puta en una discoteca Porque al final le acaba diciendo lo mismo a todos Yo, rapo siempre cuando gana Cachene viene y dispara Mira, ya se coronaba RC y Tascos te pegaron dos folladas Tu culo casi forma parte de la comunidad valenciana No sabes, no te esteras Cachene viene solo, se lo lleva porque puede Ahora ningún rapper sabe cómo permanece La final nacional en tu vida te la vas a merecer Me la voy a merecer, pero que dices narco Lo siento cabronazo, tú cruzaste el charco ¿Por qué no hagas un MC patriótico? Te fuiste a Argentina con el de Iberia Si rompiste tu código A ver si lo ha sellado nadie Lo siento, faro, sabes que este no es el Kaiser Pero aunque sabes, yo me ensaño Quítate la capucha, tienes más orejas que tú Por su cumpleaños Potencia como Alemania Potencia como Alemania El camp potencia como Tanzania Luego tranquilo, mi riva siempre es seria El pavo tiene toda la cara de haber nación a Armenia Porque es que sabes que te lanzo el bucaque Eres de Argentina, es normal que te mate Hablo de países, voy a improvisar Tú eres el Khan, yo te mando a Canadá Aprende a hacerlo, hermano eres un pavo Sabes que yo ahora mismo siempre soy un pavo Parece el corista de Alex Subago Rapea peor que los de Trinidad y Tobago Porque bueno ya, Persepú Sabes, no me hables más de la Red Bull Yo tengo aptitud Y si hablamos de pulpo Yo soy quien hoy tendría que estar en Perú Toma clase de geografía Sabes que la batalla ya es mía Porque sabes, traigo elegancia Me mete el Chapán, comete el cruzán como en Francia No me haz cuantos países Sabes que este pavo yo no sé lo que dice Porque yo soy el blot Se fue de la Red Bull Estulciendo como la bandera de Japón Porque bueno, mejor calla Sabes que ahora mismo tuya tira en la toalla Porque tu mierda ya me raya Paprina, tú eres chida Y no saltas, bim, muralla Vaya, vaya como Trump Sabes que yo pego y que te lo voy a contar Pero mi estilo ya mola Allí está Alcalá, arranco la cola Hasta en Angola ¡Tiempo! Es el blot, tío Ok, ok Y tú no para el Chap Sí, pues... ¿La temática? ¿La pedimos o quieres otra? Otra, no, mejor ¿Cambiamos? Oh, sí Vale, pues dime uno del 1 al 6 y no el 4 El 2 Deportes Deportes ¿Lo tiene Alicante? ¿Lo queréis? Una puta mano arriba a todo el mundo Me cago en la puta Dale acá cuando quieras ¿Cómo? 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 Mira la mierda que yo suelto con nivel Voy a romperte tu estilo Porque luego siempre domino el cuartel Mira qué flow que yo tengo, loco Esto es tu nivel Y tú fuiste a Messi Igual te eres crítas Porque se da bien Ahora que compites contra el K-H-A-N Viene con estilo que no tienes Rapeando con un flow de top Te romperé tu ranking Vas a rapear todo mal Porque mi estilo es un casting Está así, nada más que decir Lo hago que caliente, loco Mira, soy yo, Messi Tú eres como otro toyaco Que compite sin su este Ahora quieres competir con mi flow sexy No es deporte lo que suelto Pero corro bien Mira todo lo que hago Yo compongo el nivel Estos cabronazos compitiendo Yo compongo cien Y esos raperos no saben hacerlo Porque lo hago cien Presiente quien se vierte Mira el flow que te divierte Rompe, siente Todos los raperos quieren vermes Por eso que para ganar la batalla Necesitas más que suerte Porque lo hago cuando Lo pongo el micrófono Y lo pongo sin el hardcore Mi estilo es tan bonito Que el deporte de contacto El tuyo es una mierda Porque solo te da infartos Mira como suelto todo el flow que trae Mira al cabrón a la zomba Llega de un freestyle Y tú eres otro toque de mierda Que se cae Compites con el flow bueno que trae ¡Tiempo! ¿Lo tenéis o qué? ¡Dáselo! O en la última Puño arriba Todo el puto mundo Porque mi estilo Quien te parte Hoy es tan malo Que no sé Ni lo que contestarte Por eso yo soy un diamante Aunque cantes Con el antecan Nunca serás un cantante Lo hago bien caliente Tú serás mi cari Lo hago tan caliente Lo hago porque Mi flor es un tsunami Mi estilo es un hit El tuyo es peor Que un videoclip De blonde cuando ya no sale el Danny No sale el Danny Mejor como Obama Su videoclip Se piensa que Z tangana Y eso ya por supuesto Te digo que para esta mierda Ya no tengo tiempo Mira lo que suelto Siempre sobre mi Voy a follarte el túlo grande Porque en esto soy un hit Hay unos raperos Que se tatuan en la street Y hay otros raperos Que se tatuan lo que ven En Series League Series League ¿Pero qué coño dices sabes? Que ahora mismo yo Siempre te traigo Todas las claves Se han dormido Tantas pollas Este chaval Que ahora la atracción Se llama el Dragon Camp La paliza de tu vida Las papas a mi tienen como una estampira Si quieres portaventura Yo te puedo dar más Porque el pavo se agacha Y en su cara la hago El tutuki splat No siempre porque gano Este toyaco Voy a hacerlo bien Geniente mientras rompe mi contrato Lo tuyo es el tutuki splat Un lago sin santo Lo mío suena más rápido Que el Furious Baco El Furious Baco Pero que hablas domato Sabes que yo vengo y te chapo Y que esto ya es un maltrato Porque es que sabes Que ahora mismo yo te pego La de la cunt Tú eres el can Yo soy el king Te las clavo como el cunt Yo siempre bajo el micróleo destrozo En el hip hop soy peligroso Porque en el micrófono Soy tormentoso Oso poderoso y rabioso Y el flor es tan malo El día peor es cuando no es gracioso Cuando no es gracioso Yo soy un coloso Sabes te meto en el foso Borra con ganas de oso Porque es que yo al rap soy fiel Date cuenta can ya Nunca vas a estar a mi nivel Yo Mira como lo hago Es fenomenal Lo voy bien caliente Porque mi flow es tan carnal No estoy a tu nivel No, pero no estoy mal Por eso nunca vas a ver Una internacional Nunca voy a ver una internacional Lo dices tú Porque sabes cabrón Que yo te traigo vudú Can antes era el rapero de calle Y ahora es el Quien tiene postura en flyers Yo